Manuel Zelaya, el depuesto presidente de Honduras, ya está en nuestro país. Y a esta hora se reúne con la presidenta Michelle Bachelet. Álvaro Pachi está en La Moneda. Llegó con el clásico sombrero, ¿no? Al menos a La Moneda, sí, Constanza. Llegó a las 12 y cuarto a Chile. Aterrizó con un avión venezolano, de bandera venezolana Falcon. Vamos a revisar imágenes de la llegada de Zelaya a nuestro país. Una gira que inició en Ecuador. Estuvo en la última Cumbre de UNASUR en Quito el lunes pasado. Pasó por Brasil en esta gira simbólica, si se quiere. Si se quiere, pero que busca abonar esfuerzos. Recordemos que Zelaya fue depuesto, derrocado de su cargo de presidente de Honduras el 28 de junio pasado. Por un golpe de estado encabazado por Roberto Micheleti, el actual presidente de facto. Quien, pese a la presión internacional, no ha generado una salida a esta crisis. Zelaya estuvo en el aeropuerto y de inmediato se vino al Palacio de La Moneda. Donde ya le esperaba la presidenta Bachelet. Que, a su vez, viajó rápidamente. Estaba en una actividad en los espejos. Lo vemos ya en el Palacio de Gobierno, ya con su clásico sombrero, lo que tú mencionabas. Escuchemos un poco el ambiente. Parafraseando a Salvador Allende, entonces, con sombrero y megáfono en mano, saludó Manuel Zelaya a ese grupo de adherentes que llegó hasta la Plaza de la Constitución. Vamos a hablar un poco más de eso posteriormente. Y de inmediato se dirigió hasta el Palacio de La Moneda, donde lo esperaba la presidenta Bachelet. Recibiendo, como vemos en imágenes, los honores de la Guardia de Palacio, los honores de rigor. Luego de eso, y aunque no estaba del todo claro, de inmediato, y en un hecho inusual, porque generalmente ocurre lo que ustedes están viendo en pantalla. Generalmente es la reunión y posteriormente los mandatarios hablan con la prensa. Inesperadamente la presidenta Bachelet se acercó a las cámaras junto al presidente Zelaya y le manifestó que Chile sigue firme en su posición de que se debe restablecer el orden democrático en Honduras. Vamos a escuchar lo que dijeron tanto Michelle Bachelet como Manuel Zelaya. Nosotros hemos querido que él venga para reiterar el reconocimiento de Chile al presidente Zelaya como el presidente democráticamente electo por los hondureños. Y que seguiremos respaldando todas las acciones, dando para que a la brevedad tengamos restituido en su cargo al presidente Zelaya. La primera llamada que recibí después del golpe de Estado, condenándolo, fue de la presidenta Michelle Bachelet. Y estoy aquí muy agradecido con el pueblo chileno. Ustedes han conocido las dictaduras y sé que las condenan. Gracias Michelle. Fue el primer llamado porque la presidenta la llamó en su calidad de entonces líder de UNASUR. Vemos en imágenes los disturbios, yo te decía Constanza, llegó gran cantidad de gente hasta la Plaza de la Constitución, distintos grupos, porque estaban estos manifestantes simpatizantes de Manuel Zelaya, pero también llegó, lo ven en imágenes, anda Chile. Y también llegaron grupos pro-mapuches protestando por la muerte del comunero en el día de ayer. En total, ya van cerca de 12 detenidos en estos incidentes que rodearon la llegada de Manuel Zelaya a la sede de gobierno, quien todavía está con la presidenta Bachelet, puesto en el interior de un almuerzo, donde están invitados figuras de la política chilena de todos los colores. Muchas gracias Álvaro Pachi, con todas las informaciones desde la moneda.